El segundo concierto mayor de los soneros se le dedica con tanto amor, con tanto cariño, a quien ha compuesto variedad de temas para todos ellos. Es nuestro gran compositor puertorriqueño de barrio obrero que tantos, tantos compositores, tantos músicos ha dado para nuestro pueblo. Es nuestro querido Tite Curé Alonso. Tite, es más que un placer, tú sabes que tú siempre eres bienvenido al show de Chucho, que no se está presente, que se está perdiendo este segundo concierto mayor, que se va a presentar este viernes, 14 de noviembre, a las 9 de la noche, el Coliseo. Tite, ¿cómo tú te sientes de toda esta gente dándote este homenaje? Pues yo creo que yo, pues muy bien, aunque yo no hago nada para que me hagan homenaje, pero tampoco discuto las cortesías que me brinden, porque yo creo que si yo he llegado al pueblo, pues alguna vez, ¿verdad?, antes de morir, pues me hagan homenaje, no me está malo, aunque, ¿verdad?, es un homenaje que me coloca a mí al borde de la muerte, porque todo el que le hacen homenaje después se muere. Sí. Ay, caramba, pero mira, un dato muy interesante que mi compañero Miguel Ángel Suárez me ha indicado, es que la primera vez que ocurre en la historia de Puerto Rico que se le dan dos homenajes en la misma semana a un compositor puertorriqueño vivo, es en esta ocasión a ti, quien también, Nano Cabrera, en esta semana te rinde homenaje, nos sentimos más que orgullosos, más que contentos, más que complacidos, porque tú te lo mereces. Pues gracias si tú lo dices, ¿verdad? Y tienes algún comentario de estos muchachos que llevan tu música, tus composiciones, que son estrellas, no son muchachos. Yo he sido de ellos una especie de Cirano de Bergerac, el que lo escribe para ellos, ¿verdad?, y yo creo que son todos muy alejados, mis grandes amigos, compañeros, mis hermanos, especialmente, pues, Cheo Feliciano, Ismael Rivera, porque con ellos, ¿verdad?, ha sido una amistad muy rara en esta vida, porque ha sido perfecta, y una amistad perfecta y muy rara. Los demás amigos también yo los considero unos discípulos, otros intérpretes, otros, pues, yo diría, cóprades, en esta gran pelea por mantener el estándar de Puerto Rico en alto y que la música nuestra de salsa demuestre siempre que tiene mucho que bueno en sus líneas, ¿verdad? Y que, por lo menos, la que yo he hecho no es ni vulgar ni intelectual. Yo creo que el día que me entienda un mendigo, me entienda un príncipe. Eso es lo que he ido buscando, el centro de las cosas. Ay, qué lindo, qué lindo, Tite. Y vamos a seguir con este homenaje, con este segundo concierto mayor de los soneros, nada más que, imagínense, tengo el honor de presentarles el sonero mayor, Dios mío, Don Ismael Miranda. Componte. Componte. Hay las caras lindas de mi gente negra, que cuando pasas frente a mí se alegrará, que su nombre da todo el corazón. Hay las caras lindas de mi raza fiesta, llena de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida se cae, pero que llevan dentro mucho amor. Ay, somos la melaza que ríe, pero tremenda melaza que llora. Ay, somos la melaza que ama, que cada vez son bien conmovedoras. Y por eso vivo orgulloso de sus coloridos, porque tú me hables de clara poesía. Tienen su ritmo, ay, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas de mi gente negra. Tienen, 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 tienen de llanto, pero mira mucha melodía. Ay, Belén, tienen belleza y también tienen poesía, requeta linda. Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas son. Las caras lindas de mi gente negra. Caritas lindas de gente negra, que en la calma tengo un montón, las caras lindas de mi gente negra. Tremendo vacilón. Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente. Melaza, 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 que ríe, jajajaja. Tantito llora bien cada beso, bien conmovedora y cautivadora. Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. Medrura de la pura, que ríe, que ríe, que ríe, con fuente. ¡A dali ríe, a dali ríe, a dali ríe! ¡A dali ríe, a dali ríe, a dali ríe! ¡ pouring the light! Y rapatapatú, pero qué linda, pero te mira la que linda son Las caras lindas de mi gente negra tremendo vacío Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra Te digo que en Portobelo Panamá yo vi la cara más bella y pura Y es por eso que este corazón se alegra de su negrura, re que te linda Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra La casa que ríe con negrura de la pura, mira re que te linda Ay, las caras lindas de mi gente negra tremendo vacío Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas son Las caras lindas de mi gente negra ¡Epa! ¡Hola, Eva! ¡Epa! Elena, si tú bien sabes, Elena, si tú bien sabes Que tienes que comprender Que cuando salgo lo pierdes, yo lo que hago es beber Si cuando salgo lo pierdes, yo lo que hago es beber ¡Gracias! La Másộc ¡Ja, açú недwa! ¡Vai! ¡Gracias! 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 Es esa gran estrella nuestra, Willy Colón. ¡Gracias! 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 Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí y no sé por cuál razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz ¡Ay, ay, 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 ay! Si pudiera decirte una palabra Cuando tú me estás mirando Cuando tiempo va pasando Y yo sin poder que hablar ¡Ay, ay, ay, ay! Y yo sin poder que hablar ¡Gracias! Y yo sin poder que hablar Y yo sin poder que hablar Quédate sentada donde estás Y yo sin poder que hablar Hasta el fin como si nada Y yo sin poder que hablar A tu lado, tu conmigo Y yo sin poder que hablar Podrán notar nuestras miradas Y yo sin poder que hablar Y yo sin poder que hablar Usted me desespera Y yo sin poder que hablar Por poder besarte Y yo sin poder que hablar Pero tan solo puedo mirarte Y yo sin poder que hablar 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 En un cuarto lleno de gente Y yo sin poder que hablar Un corazón agonizaba Y yo sin poder de hablar Sabiendo que nunca jamás Y yo sin poder de hablar Podrán lograr lo que esperaba Y yo sin poder de hablar Y yo sin poder de hablar Un amigo mío desde el viejo Club Tropicoro En el Bronx Wim Acheo Feliciano Muchas gracias Willy Y encantado familia de estar con ustedes Especialmente una noche tan importante como es Esta noche Y la del próximo viernes Homenaje a mi padrino, nuestro padrino Tite Curet Alonso Otra de tite que dice así Y yo sin poder de hablar Ahora comprendo por qué Fallaron en su intención Mira que lo cantan de corazón Y no hay clave que no brinque Por eso para que afinquen Aquí les traigo mi son Pa' que afinquen yo De canto un sol Pa' que afinquen Pa' que afinquen yo De canto un sol Pa' que afinquen Yo no ando buscando guerra No, ni a nadie quiero enseñar Pero a mí me da fuerza cantar Que con los pies sobre la tierra En mi guajira se encierra la profunda comprensión Filosófica expresión Filosófica expresión Que ni peca Ni delinque El que derrocha su afinquen ¡Ey! Cantándole un rico son Pa' que afinquen yo De canto un sol Pa' que afinquen 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 yo De canto un sol Pa' que afinquen Mira y ahora sí que el pantón apareció Pa' que afinquen Después que hacía rato que estaba fuera del guaguancó Pino a ti te curé y me puso en la rumba abuela Pa' que afinquen Para que goce Pa' que afinquen Que de las siete hasta las doce Digo yo Que viva la rumba abuela Que viva mi guaguancó Que viva ti te curé Que digo yo Pa' que afinquen Para que afinquen Para que goce Ahí Ajá Y sigue la rumba Chale Viste, me tienes bailando Dale guapo fuera Oye, para que afinquen La rumba abuela Escúchate, estoy llamando Y esto a ti te conviene Porque la rumba de ti te curé Que siempre viene Ahí no va, pero ahí no va Pero ahí no va Que no se pare la rumba No, no, no Para que afinquen Para que goce Para que afinquen Que no es uno Son como doce Ese negrito Que es mucho sabor Sabón Para que afinquen Tú como yo Para que afinquen Y ahí no va Pero ahí no va Para que afinquen No, le canto un sol Para que afinquen Le, le, le Aplausos 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 Feliz amigos Todas estas estrellas que han desfilado por este programa son parte del segundo concierto mayor que se va a presentar este viernes 14 de noviembre a las 9 de la noche en el Coliseo Roberto Clemente Así que esperamos la asistencia de todos porque es un homenaje a nuestro compositor Tite Puré Alonso Y ahora tengo el placer el honor de presentarles a la estrella que ustedes están esperando ansiosamente porque le hemos dejado para último pero con eso no queremos decir nada con ustedes Rubén Vlades Al gran Tite Puré un abrazo muchas gracias por invitarme esta noche a participar de esta volada ¡Voy! 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 Adiós Aunque es tan fácil la palabra ¡Adiós! Aunque deje tras de sí un amor que nunca valideció ¡Adiós! Yo sé cuánto duele una separación cuando deja en algún corazón ¡Adiós! 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 ¡Cuántas veces me dijiste ¡Adiós! ¡Adiós! Para luego procurar de mí que regresara para darte amor ¡Adiós! 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 Para siempre te diré que esta vez públicamente mi final adiós, pasión, a pesar de lo que ya te amé, para siempre te diré esta vez públicamente mi final adiós. Todas esas niñas présticas, las que están pensando en ese, solo, las que se quieren ir, sayonara, a todas las demás, 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 y guardo mil recuerdos que no olvido, Carmen Merced, es decirte la palabra adiós. Me voy para Carolina Pozo, me voy montando una guagua que dice prohibido fumar y prohibido volver a un amor que falló. Y guardo mil recuerdos que no olvido, ay pecadora, es decirte decirte la palabra adiós. Adiós. Y te digo yo, ay en mi nombre y en el de ti te curé y muchachita de paso no te asombre como engorda, que más que flaca te ves. Y guardo mil recuerdos que no olvido, ay Carmen Merced, es decirte decirte la palabra adiós. Triste, yo te digo a Dios. Yo te digo adiós. A la larga voy a encontrar Quien pasar otro ratito Y cuando mis recuerdos que no olvido Dijo, dime, cure Qué triste decirte la palabra Dios Y creo que iban a hacer Una actividad de despedida para ti te cubre Esperamos encontrarlos a todos próximamente En el Coliseo Roberto Clemente Es un placer tenerte aquí en el programa Al igual que esas figuras de la salsa Que me gustaría que nos acompañaran en este momento Tenemos al sonero mayor Imael Rivera, que no se equivoque Tenemos a Cheo Feliciano Imael Rivera, hijo Rafael Cortijo Y Wilco Amigos, tenemos un compromiso muy especial Tite, donde se encuentra Tite, cure Tenemos un compromiso muy especial con Tite Este viernes, 14 de noviembre En el Coliseo Roberto Clemente A las 9 de la noche No se olviden de estar todos aquí Para rendirle homenaje A quien homenaje merece Amigos, a todos los esperamos Transfer, ha sido una magnífica idea esta Compromiso de todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!